Vicky, tienes a tu equipo demasiado contento. Bueno, aspirantes, sabéis que a nosotros nos encanta veros disfrutar. Pepe, felices, con esta energía, con estos cánticos de alegría. Creo que es el momento de que volváis a mirar las cestas y miréis que hay un pequeño doble fondo. A ver, que hay más cosas. Vaya tardío, vamos. Tenemos otro producto local. ¿Te puedes creer que yo me creí? Que estaba contenta Samantha y que nos traían un queso de regalo. Y de repente, pumba, el palo. Después de cómo han ido las cosas en cocina, no hay ni medio motivo por el que reírse. En todas las cestas hay tres delantales negros. Que haya sido un desastre no significa que todos hayáis trabajado igual de mal. Tenéis que otorgar tres delantales negros cada equipo. En mi equipo se otorgan dos. En mi equipo se otorgan dos. Criterio y valentía. Sí, sí, sí. Suéltalo. El capitán es el primero. Si tú lo coges, yo lo cojo. Yo lo cojo. Yo lo cojo. Yo he estado muy mal otra vez. No te encasilles. No te encasilles. Déjate. Tú no has estado mal. Tú has estado... No, hoy está mejor. Este para mí. No, Miki. Vamos a ver. Déjalo, déjalo. Si no lo decidís vosotros, lo decido yo. Y no voy a ser justo. Yo lo digo. Yo ya me he cogido uno. No, 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 no. ¿Por qué lo tienes que coger tú? Yo si voy al foso, me voy a mi casa. Belén, lo mejor será que lo cojas tú, que tú no te vas a ir. Y lo hacen muy bien. Oye, ¿qué p*** eres? Oye, Camino, no me lo des tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué haces eso? Que más veces ha estado en el foso es Iván. ¿Perdón? El que más veces ha estado en el foso. Pero bueno, pues tengo más experiencia también de baquetearme ahí en el foso. Bueno, a mí me da igual. ¿Tú Alfonso no quieres ir? ¿Ella no? Yo tampoco. ¿Ella no? Yo ya he estado. A Carmina, liberala. Este para mí. Carmina, liberala. A Victoria, tampoco. Gracias. Que ya llevo tres seguidas. Y ya está. Nos quedamos de verón y callón. Yo no me merezco el negro, también si soy sincera. Porque creo que he trabajado bien. Tú no lo vas a querer coger, Belén. Tú ya la semana pasada liaste y estuviste muy bien, muy fina. Tú estuviste con el puro sembradita. Ya no, pero el canal ha cogido el primer día y ha hecho más que nadie. La manezo también. No, pero es que no es así. ¿Por qué te lo tienes que colocar tú? Pues porque aquí cada uno coge el que le interesa a él. Mira, esta es la actitud. Esta es la actitud del niño. ¿Cómo es que has venido a qué? A cocinar. Muy bien. Claro, ¿y yo? Y yo a veces. Por eso yo os veré desde arriba con mi mejor humor y dando mucho ánimo. Me dejan quieta que yo tengo muchas cosas. Claro, claro. Pues calla, Eduardo, por lo menos. Calla, porque has tenido la cara más dura de cogerte el blanco. Lo tenía que haber dicho el capitán. Por lo menos calla. Tienes razón. Todos queremos durar cuanto más en esta experiencia increíble. Y Eduardo ha optado por eso y ya está. Es lo que toca. Comenzaremos por vosotros, equipo azul. ¿A quién entregáis los tres delantales negros y por qué? Primero yo soy el capitán. Sí. El capitán es el que tiene que acarrear con las consecuencias buenas y malas. Terelu, vamos a decir que con el pan no hemos tenido suerte. Y Verónica, Verónica es un totum revolutum por todos, ¿sabes? Pero te voy a decir una cosa. Sí. Hoy Verónica ha currado, ha estado más concentrada, voluntariosa y ha mostrado un cambio radical con respecto a la semana pasada. Gracias por eso ya. Muy bien, Vero, mi amor. ¿Estáis todos de acuerdo? Desde luego, Carmina e Iván, para mí, bajo ningún consejo. Estoy de acuerdo. Si las gambas han salido es porque Iván ha estado dedicado a las gambas. Y si al final no sabíamos que el tomate tenía que ir al horno porque era un tomate seco y de ahí nos hemos equivocado, al final los comensales han podido comer porque se ha hecho un sofrito en condiciones y hay que ser justos. ¿No te escucho mencionar a Victoria que en este momento tiene el tercer delantal blanco? Vamos a ver. Pues entre Verónica y Victoria no lo sé. Ah. Eso yo no soy el capitán. Victoria, ¿qué opinas? ¿Crees que te mereces el blanco, el negro? Yo creo que sí que me merezco el blanco. Si el sofrito ha salido bien, el 80% de ese sofrito, de ese tomate, me lo he pelado, he mondado y cortado yo. Las tres. Y luego ya un poquito mejor. Las tres. Bueno, pero tú vas y vienes. ¿Sabes lo que me pasa con Verónica? Que es mucho que quiero perrito, pero de comer poquito. Todo el mundo las quiere muchísimo, pero si hay que soltarle un delantal negrito o una porquerita, ya está Verónica.